Se pueden sentar, Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz año nuevo, amén. Compartía con algunas personas que este año que pasó, que cerramos el 2021, se sentía un poco triste en estas últimas semanas, ¿no es cierto? Yo sé porque no nos podemos reunir como nos gustaría, pero no solamente eso, sino que yo sé que para muchos de ustedes es la primera Navidad o primera despedida de año que no están con su familia, ¿verdad? Pero esperamos que el 2022 va a ser un poco mejor. Amén, dígame para que el Señor nos escuche, ¿verdad? Y estas enfermedades, estas bacterias, mi gente, esto es cosa serio. Les quiero hablar bajo el tema El Regalo. Y quiero leer en el libro de Mateo, el capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Vamos a mirar esta historia y vamos a indagar en esta historia y extraer, sacar de esta historia algo que nos pueda servir a nosotros hoy. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre dónde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso, y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien. El verso 1, Lo primero que me llama la atención a mí es la palabra, ¿cuándo? En esta palabra, para mí, hay un indicador de tiempo. Aquí se nos indica el tiempo. Llegó un momento en esto que nosotros llamamos tiempo que algo acontece. Aquí tenemos un indicador del tiempo. Y algo del tiempo que quiero compartir en esta mañana. Que podemos utilizar el tiempo para encaminarnos hacia Jesús. En otras palabras, el tiempo es un regalo de parte de Dios a la humanidad. Y nosotros tenemos la voluntad de usar este regalo de Dios, el tiempo, como a nosotros como a nosotros se nos antoje. Todo lo que tú deseas en esta vida o todo lo que aspiras lograr en esta vida necesitas tiempo. El tiempo es un regalo. Es tuyo. Utilízalo como bien te parezca. Mi consejo es utiliza este tiempo para encaminarte hacia Cristo. ¿Está conmigo? Cuando llega el tiempo que Jesús ha de nacer, nos dice en Belén de Judía, entonces estos magos, hombres sabios, astrólogos, vienen de un lugar desconocido, obviamente llegan a Jerusalén porque se supone que si un rey nace pues debe de estar en la capital de la provincia de la ciudad, ¿no? Por lo tanto ellos llegan a Jerusalén porque se supone que el rey debe de estar en Jerusalén, allí en el castillo, allí en los lugares más hermosos que ofrece la tierra. Pero no es así para con Dios. ¿No es cierto? Me recuerdo unos años atrás haber leído que iban a ser un príncipe en India, el país India y prepararon un cuarto especial para aquel niño, multitudes de dignitarios llegaron de diferentes partes y traían presentes porque querían ser parte de cuando la mamá ya había dado a luz del niño viniera y entrara a este cuarto. ¡Uy! y qué esplendor en aquel en aquel cuarto mucha pompa mucha fiesta mucha música pero es interesante cómo se mueve Dios y cómo se mueven los seres humanos Dios decide que Él va a nacer en un lugar muy humilde y los invitados son pastores en aquel contexto en aquel mundo un pastor de ovejas era un oficio que no era muy codiciado ¿me explico? no es no es una aspiración que la gente diría ay qué rico que tú vas a ser un pastor de abejas qué cosa más linda qué excelente no eso no se aplaudía pero los invitados son esas personas ya con esto nosotros vamos entendiendo que lo despreciado del mundo lo humilde del mundo Dios lo invita Dios le habla Dios comparte con ellos ya aquí la historia la historia de Dios nos presenta un cuadro completamente muy diferente en otra palabra no importa quién eres no importa lo que la sociedad dice de vos ante los ojos de Dios tú tienes un valor inmenso y él te invita te dice bienvenido bienvenida no te parece muy lindo esto a mí sí ya la historia del maestro es algo muy precioso el verso 6 nos presenta la profecía la profecía está clara tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo ya desde ahí también usted observa el lenguaje de Dios el corazón de Dios Dios es un Dios que apacienta en otras palabras ya el cuadro nos está mostrando que Dios nos mira a nosotros como ovejas nosotros podemos mirar a Dios como pastor y entonces de ahí viene y surge ese muy precioso salmo 23 Jehová Jehová es mi pastor no dice Jehová fue mi pastor no dice Jehová será mi pastor no está hablando ni del pasado ni está pensando del futuro sino el presente Jehová es porque Jehová siempre está presente mis amados en esto usted puede confiar que las 24 horas del día de este año si usted lo desea si usted lo invita Dios estará presente con usted eso es de ahí Él caminará con vos el día que tú sufres un golpe o un accidente o una tristeza el maestro estará contigo sufriendo lo mismo ¿está conmigo? esto es cosa linda amén yo leí que Super Walmart Super Walmart tiene un millón y un productos ofrecen un millón y un producto usted puede contar con Walmart este año pero también puede contar con Cristo amén ok verso 7 entonces Herodes ya Herodes está maquinando cosas ¿no? que hombrecito este llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le hayáis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore mira mis amados uno puede decir lo que uno quiera con la boca pero Dios 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 mira la intención y Dios sabía la intención de este Herodes y por eso es que Dios ya cuando ellos visitaron el bebé se le revela a Dios un ángel por sueño y le dicen no regresen a Herodes no regresen allá y ellos pues en obediencia se dirigieron en otro camino tengamos cuidado tengamos cuidado de no caer en esa trampa de hablar cosas feas cosas lindas con la boca pero que el alma piensa cosas malvadas amén está conmigo porque el Dios del cielo siempre está mirando el alma si tengamos cuidado con eso ahora yo quiero llegar porque el tema es el regalo el verso 11 voy a pasar al verso 11 y al entrar en la casa ya llegaron ellos al entrar en la casa dice casa ahí pero no fue casa sino un lugar muy humilde vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron ahora imagínese usted trate de imaginarse usted su esposa recién dio a luz a este bebé usted y su esposa están allí todavía sus familiares no lo saben porque no existía la tecnología que existe hoy por lo tanto no es como por ejemplo mi sobrina Sara dio a luz el día 31 y ya de madrugada ya Madeline tenía fotos del bebé y ya se había regado en las redes y ya la familia estaba celebrando que nació una niña pero en aquella época no era así pero imagínese que usted está con su esposa o con su esposo está su recién nacido ahí usted no le ha dicho nada a nadie y de repente aparecen pastores y usted es una sorpresa me imagino usted no está esperando a nadie y aparecen pastores y entran con esa reverencia porque ellos después que miran al bebé te miran a ti a tu esposa se miran y dicen es que estábamos pastoreando nuestras ovejas y apareció un coro de ángeles y cantaron y cantaron y nos contaron del del niño y usted se queda wow pero que niño no que bebé es Dios en carne y está ya usted bueno ya se le va pasando la sorpresa verdad y de repente aparecen otras personas ahora estos son magos astrólogos gente sabia y vienen también pero esta gente viene vestido muy diferente usted reconoce con la vestidura de las personas bueno esta gente quiénes son de a dónde vienen qué traen sus rostros son diferentes de los rostros que usted conoce que son común y corriente y vienen y no usted dirigen palabra a ti están mirando al bebé se postran el postrarse era algo de humillarse de reconocimiento de algo digno que están en presencia de algo mayor y después se paran y empiezan a abrir sus tesoros y ofrecen ofrecen oro incienso y mirra tres cosas que tienen mucho valor en ese contexto mucho valor ahora cuando yo leo esto yo me hago la pregunta que regalo cuando nos toca regalarle a alguien algo yo pienso que hacemos un inventario mental que le podrá yo regalar a fulano de tal si uno lo conoce bien uno empieza a pensar cuáles son sus hobbies cuáles son sus gustos no es cierto y entonces por ahí uno va pero entonces yo pregunto qué se le puede regalar a alguien que lo que lo tiene que lo tiene todo eso es complicado yo creo que se complica más cuando uno se hace la pregunta qué se le puede regalar a alguien que es dueño de todo en otra en otra palabra lo que le voy a regalar él es dueño de lo que yo le voy a regalar está conmigo no ahí si se complicó más la cosa no es cierto eso es lo que tenemos nosotros qué le puede regalar usted yo a Dios de Jehová en la tierra en su plenitud y todo lo que en él habita porque él la fundó y la fundó sobre los mares el profeta Isaías dice si yo tuviera hambre yo no te pidiera de comer porque mía mía es el ganado de todas las montañas todo lo hice yo todo es mío para qué te voy a pedir de comer si la vaca que tú estás criando es mía bueno primero yo te aconsejo que abra abra tus tesoros abre tus tesoros cuál es tu tesoro te voy a presentar tres cosas que tú puedes ofrecer a Dios primeramente tu alma tu alma ofrece a Dios tu alma eso es un tesoro que tú posees segundo puedes ofrecerle a Dios tu voluntad tu voluntad es fácil hacer la oración hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo es fácil decir eso pero no es tan fácil hacerlo está conmigo está conmigo se me acerca un hermano allá en Fort Marsh y me dice pastor yo quiero dejar de fumar cigarrillos y yo le dije y yo le dije así y que tú quieres que yo haga si tú quieres dejar de fumar pues deja de fumar yo no te puedo ayudar yo no soy médico pero te doy un consejo porque la Biblia dice hacer todo para la gloria de Dios y le digo bueno pues cada vez que vas a fumar el cigarrillo lo levantas lo enciendes y le dice gracias a Dios por este cigarrillo y cada vez que vas a darle un chupón pues dile gracias a Dios por el cigarrillo él dice como las tres semanas dice ya dejé de fumar yo ¿por qué te pasó? dije porque el consejo que me diste no me sentía bien mi gente todo lo que tú quieras hacer hágalo para la voluntad de Dios eso es entregar tu voluntad a Dios y yo te digo algo si algo que tú vas a hacer no le agrada al padre y tú le estás entregando tu voluntad él te lo va a dejar saber él te lo va a dejar saber y él te va a dirigir en la dirección que debes caminar ¿estamos? tercero y voy a cerrar con esto el tiempo ¿tú sabes el regalo más grande que tú le puedes dar a Dios es tu tiempo? y los que están criando y los que ya tienen sus hijos grandes van a entender este concepto cuando uno de tus hijos o tu hija ya adulto ya adulta no los niños pequeños como yo le digo a Jacob no ahora los nenes tuyos son fácil gobernarlos porque están chiquitos espera que se hagan hombres espera que se haga mujer espera que tenga pecho espera que le salga el bigote al nene vamos a ver entonces ¿no? ahí pero tú sabes lo más lindo cuando uno de tus hijos tus hijas saca de su tiempo y va y te visita y se sienta contigo en el mismo sofá y pasa una dos un día contigo sabiendo tú que puede estar haciendo miles de cosas ¿me entiende o no me entiende? hay un valor en eso hay algo ahí que mira que no no hay precio sobre eso ahora Dios tiene alma el siente Dios tiene miles millones de hijos y hijas pero no todos les gusta pasar tiempo a sola con Dios tu tiempo se lo puede regalar a Dios está conmigo eso de apartarte eso de coger tu Biblia eso de buscar un lugar calladito a donde tú puedas sentarte con tu padre y hablarle señor me siento así estoy pensando esto ¿qué tú crees padre? ¿qué tú piensas de esto? señor tú sabes que estoy teniendo este pequeño conflicto en el trabajo tú sabes que yo no quiero tener pleito ahí padre ¿qué tú piensas de esto? señor tú sabes que te quiero señor quiero ser tu voluntad ayúntame a ser tu voluntad porque tú sabes que yo soy un poquito no mucho pero un poquito ¿verdad? somos un poquito cabezones no, no mucho soy un poquito nomás eso tiene un peso grande mi gente ¿amén? so ¿qué le puedo regalar al que es dueño de todo? mi ser mi voluntad y mi tiempo el regalo que Dios te bendiga ¿amén? nos ponemos de pie traigo mi perfume hoy te quiero un giro derramo mi corazón delante de ti Jesús traigo mi perfume beso mi perfume hoy te quiero un giro derramo mi corazón delante de ti Jesús beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos solo quiero verte sonreír solo quiero verte sonreír Jesús nadie me apagó así traigo mi perfume traigo mi perfume hoy te quiero un giro hoy te quiero un giro derramo mi corazón delante de ti Jesús delante de ti beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán yo solo quiero verte sonreír beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos beso tus pies yo solo quiero verte sonreír yo solo quiero verte sonreír nadie me amó así Jesús nadie me amó así Jesús nadie me amó así